Hoy es Domingo de Gloria, la fecha más importante para los cristianos porque celebramos la resurrección de Cristo. Y fue precisamente en una Semana Santa, hace 12 años, que se anunció la muerte de Juan Pablo II, uno de los papas más queridos de la historia. 16 de octubre de 1978, 12 y 45 del día. El mundo aclama al nuevo Papa, su nombre Karol Wachtila, bautizado como Juan Pablo II. Polaco de nacimiento y de 58 años, asumió el pontificado número 264 de la Iglesia Católica. Juan Pablo II fue el primer Papa no italiano de los últimos 400 años, y sin duda el más querido. Lo que pocos saben es que Karol Wachtila nunca imaginó seguir el camino religioso. Nació el 18 de mayo de 1920. Destacó en los estudios y era amante de la música, el ajedrez, pero sobre todo del fútbol y el teatro. Era el primero de su clase. El arzobispo quedó tan impresionado con su discurso y su expediente académico que le invitó mientras comían a hacerse sacerdote. Él no quería, quería ser actor. Wachtila participó en grupos de teatro y paralelamente fue arquero del Club MKS Cracovia. En 1939, cuando los nazis invadieron Polonia en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el joven Wachtila de 19 años tuvo que ir a un campamento militar. Aunque su tarea no fue en el propio campo de batalla, vio a muchos familiares y amigos morir en la guerra. Dice que fue la primera vez que sintió el llamado de Dios a sus filas y empezó su batalla de otro modo, unificando pueblos. Aprendí a través de estos sufrimientos a ver con certeza la realidad del mundo de un modo más profundo. A través del mal que ha marcado tanto esta época, nuestro siglo, tal vez especialmente en este continente europeo. Juan Pablo II fue conocido como el Papa Viajero, porque durante sus 26 años a la cabeza de la iglesia recorrió más de un millón de kilómetros visitando más de 120 países en todo el mundo. Su avanzada edad no le impidió recorrer los Alpes a pie, como vemos en esta foto, y en la que se ayudaba con un bazón. Tampoco se privó de esquiar. Pero tal vez uno de los viajes más importantes sucedió en febrero de los mil, cuando llegó al monte Sinaí, el lugar sagrado donde Moisés recibió los diez mandamientos de la ley de Dios. Era la primera vez en más de dos mil años de cristianismo que un Papa visitaba este lugar. Luego, Juan Pablo II siguió camino a Tierra Santa, Jerusalén, en donde realizó uno de los gestos más significativos en su pontificado, pedir perdón por la persecución que sufrieron los judíos a manos de la iglesia católica. Karol Wojtyla fue también el primer Papa moderno que visitó una sinagoga, el primero en entrar a una iglesia protestante, y el primero que estuvo en una mezquita sin dejar de ser el que siempre fue, un sacerdote católico. Otro sumo pontífice que le dio nuevos aires a la iglesia católica fue Francisco Bergoglio, el primer Papa latinoamericano de la historia. Desde que asumió el pontificado en marzo del 2013, se ha caracterizado por sus gestos de humildad. Poco después de ser elegido sumo pontífice, decidió que no viviría en el Vaticano, sino en un departamento como antes, y que no aceptaría los lujos y facilidades de su condición. Así que dejó de lado la limusina papal, y cambió los zapatos rojos y la ostentosa silla que usaron otros pontífices, por una de madera. Francisco lavó los pies a jóvenes reclusos y rompió el protocolo firmando el yeso de una niña con la pierna fracturada, y acercó a la iglesia a los ateos. Señor, a tutti, a tutti ci ha redenti con el sangue de Cristo. A tutti, no soltanto a los católicos. A tutti. Padre, a los ateos, anche a ellos. A tutti. Este papa humilde no ha temido mover los cimientos más conservadores de la iglesia católica, haciendo frente a temas tan sensibles como los abusos sexuales a manos de sacerdotes pederastas. Además, abrió las puertas de la iglesia a los homosexuales, antes fuera del rebaño de Dios. Si una persona es gay, es cerca del Señor, es a buena voluntad, me quiso no ir a perjudicarla. Y este fue un recorrido por la carrera de estos dos papas de avanzada, que remecieron los cimientos más conservadores de la iglesia católica, y cuyos gestos de humildad, sin distinguir religión, tocaron el corazón de creyentes y no creyentes. ¡Gracias!